En 1987 Televisa hizo un experimento. El señor Emilio Azcárraga Milmo decidió probar si una telenovela con elenco juvenil podría funcionar en el horario de las 7 de la noche, que estaba destinado a programas de concurso como XC2. Así llegó a la pantalla chica la telenovela Quinceañera. Carla Estrada fue la productora y mostró la historia de dos amigas. Adela Noriega interpretó a Maricruz, que era hija de un burócrata y una mujer con ínfulas sociales. Mientras que Beatriz, rol hilvanado por Thalía, era hija de una exitosa abogada cuyo marido al sentirse desplazado por su esposa tenía una aventura con otra mujer. También tuviste un amante. También se hicieron alusiones al consumo de estupefacientes, a la anorexia y al suicidio. El melodrama fue todo un fenómeno. Los niveles de audiencia fueron extremos y Thalía, que en ese entonces pertenecía al grupo Timbirichi que cantaba el tema de esta historia, fue todo un hit en la radio. Para Telenovelas, Televisa y Espectáculos, Ricardo Escobar.